Gracias, León. Y gracias por haber venido. Vamos a ver. Esto es el Parque de los Goros, que está situado en el barrio de San Somendí, muy próximo al centro cívico del ACWA, al frontón que está adyacente a los aparcamientos de La Telefónica y Alúa. Por su extremo lateral, bueno, derecho-izquierdo, uno de sus extremos laterales tiene una calzada que une el barrio con las calles Beato Tomás de Zumárraga llegando a la avenida de Gasteiz. Y por el otro extremo lateral es un camino, un sendero peatonal que une también el barrio con la senda de los donantes de sangre y las calles México-Chile y Avenida de los Huetos. Bueno, es un parque muy transitado, muy concurrido, por gente de todas las edades, niños jugando con sus familias, personas con las mascotas, gente mayor que pasea y se sienta a descansar, a disfrutar del entorno y a charlar con otras personas. Pues hay también jóvenes que se reúnen en grupos, en fin, que es un parque muy concurrido. La propuesta va dirigida a realizar alguna mejora en este parque y una de ellas sería, separando la zona de senderos o las zonas de caminos con los jardines y arbolados, hay unos bordillos de piedra que continuamente suelen estar fragmentados, rotos, pues quizá debido a la humedad, a la lluvia, se forma musgo en las piedras, al empuje también de los árboles, de la tierra y es una cosa que está siempre, siempre en mal estado. También se ven por los agujeros los ratoncillos que corren y entran y salen. Ocasionalmente, no de forma puntual, el ayuntamiento suele reparar estas losetas rotas. Y lo que pasa es que esto es una tarea continua que nunca tiene fin y que además lleva un coste económico de reparación. Entonces, la propuesta va dirigida a sustituir estos bordillos por otros de materiales más resistentes, más sostenibles y que de una vez por todas no esté siempre el parque con piedras rotas. La segunda mejora consiste en colocar una fuente de agua. No tiene ninguna este parque y la verdad que cuando hace calor pues es muy agradable el tener un poco de agua que te pueda dar refresco y poder beber. La tercera mejora va encaminada a colocar algunos bancos más de los que hay, puesto que hay senderos. Bien, hay senderos transversales que se entrecruzan y no tienen bancos para poder sentarse. Algunos se han roto y no se han restituido y otros están muy distantes unos de otros. Y cuando el tiempo es bueno, pues la verdad es que se echa de menos el encontrar alguno, pues están todos ocupados. La cuarta mejora va encaminada a colocar más papeleras. Creo que hay unas tres, cuatro. Y entre los entrecruces de los caminos hay muchos tramos que no obtienen papeleras. Y donde las hay están muy distantes y están muy poco visibles. Bien, todas esas propuestas van dirigidas a mejorar este parque, a que sea más digno, más agradable y más aprovechable. Ya que realmente es una zona, si la conocéis, que hay mucha gente. Bueno, ahora ya pasan las fotos. Me había descuidado. Bueno, ahí se pueden ver cómo continuamente están las losetas caídas y rotas. El centro cívico. Hay ausencia de papeleras. También hay grupos que hacen actividades deportivas en el centro cívico y entrenan en estos senderos. Si tenéis alguna pregunta o algún... Si tenéis alguna pregunta o algún... Si tenéis algún comentario o algo... Y si no ya, pues lo podíamos dejar aquí. Gracias. 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 Gracias.